¿Cómo se presenta el proyecto de paridad? Nosotros hemos presentado el proyecto de paridad atendiendo en lo inmediato el objetivo explícito que implica que las listas para empezar de candidatos a legisladores de la ciudad porque ya tenemos, en el caso de los comuneros ya es, digamos, en la base del criterio de paridad una y uno o uno y una en función justamente de igualar la participación de manera exacta entre hombres y mujeres o mujeres y hombres Cuando se plantea que la obtención de un lugar en la lista de candidatos, candidatas de tal partido debe ser por mérito es algo que ya viene sucediendo hoy en día no tiene que ver con la cuestión de paridad de género La cuestión meritocrática, entre comillas tiene que ver con los distintos posicionamientos que se dan a los efectos de obtener tal o cual lugar dentro de una lista y esto pasa tanto para el caso de los varones como de las mujeres y hoy, obviamente en inferioridad de condiciones para la mujer dentro del cupo es decir, la cuestión meritocrática como tal es algo que se juega permanentemente en la política en relación a cuáles son los méritos que en realidad no tienen que ver con un criterio objetivo de mérito que lo dispone alguien con un tribunal que termina resolviendo quien tiene más mérito que otro sino que hace a la lucha si se quiere, que es propia como dimensión propia valga la redundancia de la política Por lo tanto, garantizaría que va a haber mucha más atención, ocupación y preocupación sobre el conjunto de la problemática de género que venimos arrastrando Esto sí es estratégico y en definitiva queda muy claro queda muy claro que en la medida que la mujer participa más en política se encara mucho más la resolución de los problemas que tienen que ver con la desigualdad de género Entonces, estamos atacando en lo inmediato la paridad del punto de vista de la igualdad de oportunidades con respecto a la representación y estamos encarando estratégicamente una mayor garantía de abordaje de abordaje de todas las dimensiones que hacen a la problemática de género que más hurticantemente o más dramáticamente pasa por la violencia de género pero también tiene que ver con la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del quehacer cotidiano La igualdad de género en la representación política y institucional estaría estratégicamente garantizando una mucho mejor atención sobre el conjunto de las dimensiones que hacen a la problemática de género La igualdad de género